Tema para enseñarnos y hacernos disfrutar a través de la música este nuevo lanzamiento. Hoy tengo conmigo a David Navarro. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Andrés. Muchas gracias por la invitación a Radio R. Créeme que, bueno, yo ya creo que esta ya es parte de mi casa. Ya ha venido unas cuatro veces, la verdad. Y para mí es increíble estar aquí, ahora sí, con un nuevo temita que se llama Las Ganas. Cuéntame, ¿cómo surgió este nuevo tema de Las Ganas? ¿Tú lo creaste? ¿Cómo fue? ¿Fue en un grupo de amigos? ¿Fue a lo mejor en una borrachera? ¿Fue a lo mejor en algo? ¿Un super party y algo? Sí, bueno, mira, justamente yo estaba promocionando mi tercer tema, Fruta Prohibida. Entonces estaba haciendo una gira nacional de medios, tenía shows. Y, bueno, justamente se contactaron conmigo dos compositores colombianos increíbles que ya habían compuesto para Manuel Turizo, para Sebastián Yatra. Y me mandaron así varios temas, me dijeron, oye, nos gusta tu proyecto, queremos como que apoyarte porque vemos que tienes potencial, nos gusta lo que haces. Y, bueno, te mandamos algunas composiciones que me han querido artistas. Y, bueno, mírale, ahí cuál te gusta, ¿no? Y me mandaron varias, pero Las Ganas me llamó bastante la atención. Me mandaron solo una maqueta con voz y guitarra. Y yo creo que cuando te conecta a una cosa tan simple, es una muy buena canción. ¿Y cómo fue? ¿Cómo es eso cuando un artista conecta con este tipo de composiciones, no? Porque a veces tú dices, bueno, algunos se cierran a la oportunidad y dicen, no, no quiero que a lo mejor otra persona me cree algo. Y quiero crearlo yo. Muchos a lo mejor se frustran, a lo mejor otros la hacen a la de la primera. Pero conectar con algo de este tipo, ¿cómo es eso, no? La conexión que tú tienes. Dices, bueno, ya me gustó, ¿cómo sonó? Pero no fue algo así como que te clicó y dijo, ay, guau, esta canción es para mí, yo la siento mía. Sí, bueno, mira, justamente las ganas, yo la sentí que sí era mía porque a veces a mí también me ha pasado, no sé, cuando estás enamorado y no tienes como que esas ganas de explicar lo que sientes, no sé, por medio de que te rechacen o por medio de que te digan no. Entonces, como que te das con esas ganas de decirle lo que sientes a esa persona. Entonces, más o menos la canción también habla de eso. Entonces, me conecté, me conecté porque yo creo que no solo yo lo he vivido, sino hay mucha gente que lo ha vivido, ha pasado por eso. Entonces, dije, no, o sea, me gusta la letra, el coro es pegajosa, pero logré conectar porque yo también vivía esa parte, ¿no? ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue todo ese proceso de lo que has vivido? Porque te identificó a ti también, ¿no? Pero me imagino que a tus fanáticos también los marcó de alguna u otra manera y dicen, guau, yo me identifiqué con este tema, a mí me gustó, a lo mejor cómo sonó esta canción en la voz de ti, de David. ¿Cómo fue todo eso? Sí, bueno, yo cuando saqué el tráiler o el teaser de la canción, les encantó. O sea, ya decían, oye, ya quiero que la salga, o sea, que salga, porque conectaron, o sea, dicen, sí, hemos vivido esto que nos estás contando. Y fue increíble porque ya cuando la saqué, recibí una llamada del manager del Titi, de Gregorio Pernia, del actor de Especiales del Paraíso. Me decían, oye, al Titi le gustó tu canción y va a hacer un show en Santo Domingo y quiere que tú le abras el show. ¡Guau! Entonces, estuvimos compartiendo con él tarima y todo, le encantó la canción, le hicimos contenido también para las redes. Y fue increíble porque yo dije, como te digo, o sea, a mí me llegó esta canción solo de voz y guitarra y lograr conectar así con una persona tan grande como es el Titi también, fue increíble. También luego tuve una oportunidad de viajar a Estados Unidos, estuvimos haciendo un festival allá, estuvimos con Catiegas, con Dayanara, con Segundo Rosero y fue increíble. Creo que fue en diciembre, ¿no? El año pasado, si no me equivoco. ¿Qué tal fue esa experiencia? Fue increíble, te juro, yo nunca había salido del país para shows. Fue mi primer show internacional, así, y imagínate, fue para toda la comunidad ecuatoriana que vive allá en Estados Unidos, entonces, fue increíble, fue increíble porque ya toparme con Estrella, sabes, como Dayanara, Catiegas, Segundo Rosero, que yo crecí viéndoles a ellos y ya estar compartiendo tarima con ellos para mí fue un sueño hecho realidad. ¿No te sentís un poquito nervioso, como de pensando y tantas cosas, tal vez lo voy a hacer mal, a lo mejor me va a fallar algo ahí, los nervios me imagino que tienen que estar brutales todos esos nervios. Sí, siempre, pero a mí me han dicho que cuando no hay nervios, ya es, o sea, ya no disfrutas lo que haces, ¿no? Entonces, siempre hay nervios, pero, o sea, yo veía, los artistas ya se subían y decían, no, o sea, hacen un buen show, yo no me voy a quedar atrás, entonces, aunque esté nervioso, vamos a ir con todo y la gente la gozó y la disfrutó bastante. Tanta, tanta alegría, tanta emoción, me imagino, por llevar fuera tu música también. Y claro, imagínate sentirte ya como que, bueno, tú eres artista desde el momento y que tú ya dices, bueno, te dedicas a esto, trabajas en esto, lo sudas, lo luchas, pero ya cuando ya tienes la oportunidad de irte afuera, así sea, me imagino, un concierto lo más chiquito tú te sientes, me imagino, súper orgulloso desde ese punto de vista, como que estoy llevando la bandera de mi país. No, créeme que sí, justamente como era un show para todos los ecuatorios que residen allá, o sea, fue increíble la acogida, el público y, sí, como te digo, o sea, había mucha emoción, adrenalina, nervios también, porque tú sabes que todos esos artistas que te mencioné ya tienen su recorrido, han tocado en varios festivales, y yo tocaba en un escenario, o sea, mi primera vez internacional, entonces yo dije, hay que prepararnos bien y dar lo mejor, pero sí, todo salió súper bien. Dices, es real, es real, yo lo estoy haciendo. Sí, sí, no, créeme, o sea, fue increíble, o sea, yo hasta ahora, todos los sueños de este hielo, o sea, espero que sigan pasando cosas así. Oye, ¿y cómo fue todos los arreglos que tuviste que realizar del tema, de las ganas, todo lo que tienes que hacer? Porque imagino que ya tiene su video musical, ¿no? Sí, claro que sí, bueno, el video justamente, como yo viajé allá, Aprovechamos a grabar en Nueva York, entonces se puede mostrar lo que es Times Square Brooklyn, centra para las partes más emblemáticas de la ciudad, porque también, o sea, aparte del festival, estaban nominados en los premios Unidad allá, y ganamos como mejor video musical del año. Entonces, como que yo creo que todo se juntó para que salga increíble, y bueno, gracias a la acogida que tuvo este tema, vamos a ver un acústico este domingo del mismo tema, y ahí viene un video oficial también increíble. Oye, qué increíble, qué súper, no te sientes tan emocionado de todo lo que está pasando, porque es como que los planetas se alinean, y todo está, pudiste grabar tu video musical, pudiste compartir con gente del extranjero, también nominado unos premios, y todo el reconocimiento que te dieron. No, sí, o sea, créeme que yo creo que cuando las cosas son de ser, son de ser, y ayer también fue una noche increíble, porque estuvimos en los premios de Rems Dyson. Ay, sí, no pudimos estar nosotras, tal vez a lo mejor nos conocíamos anoche ahí. Sí, no, créeme que estuvo increíble igual, conocer a Alex Ponce. Sí, un artista increíble. Un barrio con Andreino, o sea, fue increíble, Douglas Bastías también, entonces ahí compartimos alcumbra roja, entrevistas, fotos, entonces créeme que yo digo, o sea, yo ahí digo cuando, o sea, que el trabajo vale la pena, ¿no? O sea, a veces quieres botar la toalla y todo, pero cuando te pasan estas cosas, como que no, o sea, tú puedes ir adelante y sí puedes llegar. Si tuviste momentos en donde dijiste, ya no, ya no, no más, o lo abandonaste, o simplemente te dio un bajón y luego continuaste. Sí, yo creo que sí, creo que, no sé, a todos los artistas que son los independientes, a veces no puede pasar eso, ¿no? Porque a veces no salen las cosas. ¿Y cuál ha sido tu motor en ese momento? Yo digo que mi mamá, que también es mi manager, ella como que me impulsa a seguir, porque me dice, oye, no, ya llevamos dos años trabajando, cuando, imagínate, cuando estamos en la industria y hemos logrado todo esto, te cuento reconocimiento aquí del país, fuera del país, entonces, vamos bien, o sea, no puede ser grandeza, pero va a llegar un día en que, no sé, yo siento que voy a tener mi primer hit, ahí sí, abre. Cada tema es un hit realmente, que salga de nuestro corazón también, que a nuestros fanáticos les guste, yo siento que también, conectar con ellos. Exacto, esa es la recompensa que tienen los artistas, diferentemente de la rama del arte que vengan, es algo muy bonito conectar con la gente y llegar a ese público que a lo mejor te dice, imagínate, llegas a conectar fronteras, como me dices que en ese momento pasaste y conociste esta parte muy bonita del Titi, que muchas personas a lo mejor dicen, wow, imagínate llegarle a agradar a personas de afuera que te digan, oye, quiero que abras mi concierto y así se van a abrir muchas puertas para ti y qué chévere, qué cool que sepas aprovechar todas estas oportunidades y nosotros aquí realmente, la casa de Radio R está siempre abierta para darte la apertura en los temas de lo que tú quieras hacer aquí, porque siempre estamos dispuestos a apoyar a los artistas nacionales, que eso es lo más importante. Si nosotros no nos apoyamos entre nosotros, o sea, imagínate cómo vamos a surgir también en esto. No, sí, créeme que cuando a mí me llamó el manager, yo no lo podía creer, o sea, yo era como que, en serio, o sea, te juro, no lo creía y hasta dudábamos que podía ser broma o algo, pero no, o sea, fue todo real, luego el titi cogió, me llamó y yo, o sea, increíble. Reconozco esa voz. nos citó en el hotel, nos reunimos, organizamos todo súper bien y de ahí ya al siguiente día fuimos al show y fue increíble, o sea, créeme que yo conocerle al titi detrás, o sea, detrás del personaje, ¿no? Fue increíble, un ser humano increíble, igual tenemos unos proyectos por ahí pendientes, pero créeme que para mí ha sido una bonita experiencia, yo digo, la música, te lleva a conocer así, grandes experiencias, créeme que yo siempre soñaba con esto, tenía hace 10 años, tocar en festival, estar con gente ya importante, que la gente escuche mi música, que me vaya conociendo y poco a poco yo creo que estamos logrando. Oye, cuéntame, la acústica que vas a tener ahora va a ser abierta al público, va a tener algún tipo de costo para que la gente que está escuchándonos en este momento pueda saber y poder apoyarte. Sí, bueno, mira, justamente el video ya se lo grabó, porque es una versión acústica con video y todo y solo les diría que me vayan a apoyar en las redes sociales, que me vayan a seguir en TikTok, en Facebook, en Instagram y en YouTube como David Navarro Music, porque el video sale este domingo a las 6 de la tarde. Ah, mira tú. O sea, ya está grabado, está increíble. Para Emis. Sí, o sea, para Emis. Yo digo, mucha gente me pedía, oye David, haz un acústico, haz un acústico de este tema, porque capaz, hay mucha gente que no le gusta el reggaetón, pero por ser un acústico es algo más romántico y puede conectar también. Exacto, eso te iba a decir, por el mismo motivo por el cual tú conectaste de cierta manera, aunque no fue un acústico como tal, pero es algo que llama mucho más la atención. Incluso siento que es como que más íntimo, ¿no? Sí, sí, mucho más íntimo y el video también es súper orgánico, o sea, súper sencillo, pero a la vez es como que digo, llamativo, o sea, más íntimo, como tú lo dices, la gente cuando lo vea se va a sentir en casa, un ambiente bien cálido, esa es la idea. Oye, ¿tienes planeado alguna gira por aquí Guayaquil, por qué parte del Ecuador? Sí, mira, justamente en abril vamos a empezar una gira nacional con el nuevo tema que se llama The Bar en Bar, que es un tema que tiene una función regional y otros dos géneros, no quiero decirles, pero es una sorpresa que les va a poner a bailar. Dinos, ajá, es una sorpresita que les va a poner a bailar ahí. Todo lo que digo, puede ser regional con algo de papaya dada. Ah, ya me encanta, yo soy fanática, yo amo eso. Entonces, ajá, vamos a embarcarse en una gira nacional de 15 ciudades con ese temita, tenemos varios shows también previstas acá para la ciudad de Guayaquil, en Quito también, en Coca también, en Loja también, y bueno, estamos también para una agenda, estamos viendo y viajamos a Colombia también, que nos están llamando allá para una gira. Ay, qué chévere. Sí, sí, tenemos un chico ahí agenteada. Ay, un chico muy ocupado, un chico muy trabajador y qué bien, te felicito que te vaya muy bien en todo lo que estás emprendiendo en este momento, así que te invito también para que compartas con nosotros cuáles son las redes sociales, por dónde te podemos encontrar, dónde pueden encontrar tu tema. Sí, claro, sí, bueno, me puedes seguir en todas las redes sociales, estoy como David Navarro Music, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube también, y bueno, mis canciones ya están disponibles en todas las plataformas digitales, en Spotify, en Apple Music, en iTunes también, pero yo quiero pedirles a todos ustedes que me apoyen en Spotify, vayan a escucharlos ahí, que ahí ya está todo mi catálogo disponible. Así que ya saben, también pueden solicitar el tema de David Las Ganas aquí a través de 0967 4733 98, solicitarlo las veces que tú quieras y también puede posicionarse dentro de nuestro top nacional de las canciones ecuatorianas más escuchadas a lo largo de la semana aquí en Radio R. Si quieres apoyarlo también, ya sabes que esa es la manera, otra vez Spotify y las redes sociales que nos menciona. Ahora sí, presenta tu tema para que todos lo conozcan. Claro que sí, bueno, primero que nada, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, a toda la gente que está escuchando Radio R, yo soy David Navarro y les presento mi tema Las Ganas. Solo una noche.